Muy buena gente, en el día de hoy les traigo una recomendación extraña de hacer porque si bien a mí me gustan los cómics, reconozco que soy más fan de DC que de Marvel. Tengo un canal donde hablo solo de películas de Batman, por cierto, tienen el link en la descripción. Jamás pensé que hablaría en este canal de una película del universo cinematográfico de Marvel basado en uno de sus cómics. Pero sí, toca hacerlo y les digo que con mucho gusto porque hoy les quiero hablar un poco del mediometraje Werewolf by Night o Hombre Lobo de Noche. Así que quedate, después de la intro, comenzamos. El mediometraje de unos cincuenta y tantos minutos, estrenado en Disney+, es el debut como director de Michael Jancino, quien es conocido por hacer grandes bandas sonoras para películas como The Batman y este mediometraje, dicho sea de paso. En él se nos cuenta cómo tras la muerte del legendario cazador de monstruos Ulises Bloodstone, varios cazadores son convocados a una reunión en la que se decidirá quién será el portador del arma Bloodstone, una piedra de sangre que otorga un gran poder contra los monstruos. Esta piedra es puesta en el lomo de un monstruo en un laberinto y los cazadores entre los que va nuestro protagonista, Jack Russell, tienen que matar al monstruo y quitárselo. El que lo haga, se lo queda. Claro, hay un par de sorpresas en la trama, entre ellas las que ya sabíamos quienes veníamos siguiendo las promociones de esta producción y es que Jack es un hombre lobo. Por cierto, este personaje está interpretado por Gael García Bernal que pega muy bien en esta producción. Me encanta, creo que en eso vamos a estar de acuerdo todos y no hace falta hondar demasiado en eso porque tuvo tan buena recepción que está allá además de Ciro. Lo que quiero destacar es que... Ufff... Es buenísima. Porque tiene toda la pinta de las películas clásicas de monstruos de la universal a pesar de que está ubicada en la actualidad. Estos sucesos son contemporáneos a los Vengadores. Y no digo esto solo por el hecho de que está en blanco y negro. Lo digo por la dirección, las actuaciones, la búsqueda y la utilización de recursos para utilizar el menor CGI posible en el Hombre Lobo que tiene un diseño clásico que me maravilló. Algunos pueden decir que se parece al Hombre Lobo de Benicio del Toro algo que yo también creí cuando lo vi por primera vez pero no, tiene su onda, movimientos, actuación propia muy original. Y yendo a lo general, otra cosa que me sorprendió es que es bastante sangrienta. Algo raro para el universo extendido de Marvel actual. Lo cual hace que impacte el doble cuando esto aparece. Así que si tenías miedo de ver una producción de un Hombre Lobo como protagonista en Disney sin sangre no se preocupen que se ve sangre y se escucha el chorro de lo bonito. En resumen, esto es lo que le ha dejado el culo torcido a todo el mundo. Porque lograron hacer lo que Universal no puede, revitalizar un monstruo clásico. Universal lleva años queriendo traer sus monstruos icónicos a la actualidad. Pero siempre por medio de eso, actualizaciones que responden a lo que funciona comercialmente en el momento. Yéndose más a la comedia o a la acción, modernizando los conceptos. Pero acá esta gente de Marvel y Disney dieron escuela de cómo se hace siendo lo más fiel que se puede ser al cine clásico de monstruos. Haciendo que funcione muy bien y que se sienta muy fresco incluso para el universo de superhéroes de Marvel. Así que estamos en un mundo muy loco gente. Yo lo único que espero es que si no la han visto, la vean y la apoyen. Está como dije en Disney Plus. Y también lo que espero es que Universal tome nota. Mucha nota y le quiten el polvo a los personajes que tienen guardados en el sótano que llevan varias décadas sin hacerle justicia. Y ese ha sido el video del día de hoy. Como siempre digo, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte de nada de lo que va a ir saliendo en este mes del terror. Dejá tu like en el video que ya sabes que me apoya muchísimo. Comenta claro tus opiniones de esta gran sorpresa que nos ha traído Marvel. Y con todo esto dicho, me despido con más asco que pena. Hasta la próxima luna llena.